Hola, soy Bill o Guillermo, me llamaban Memo en Nicaragua, Memo Horn, y estoy en Wells en la Colombia Británica, 10 horas, al norte de Vancouver, Canadá, en el territorio indígeno que se llama el taco de ne, se dice da huya en vez de que tal, buenos días en su idioma. Bueno, mi esposa Clarita Kuyunjic ayudó en establecer el Comité de Solidaridad con Nicaragua en Vancouver en 78. Yo era el coordinador de Amnistía Internacional en Canadá para las acciones urgentes acerca de Centroamérica en esa época. La mayoría tenían que ver con Guatemala, El Salvador, algunos pocos con Nicaragua. Pues en 85, el director de Telcor Filatelia en Nicaragua invitó a Clarita a trabajar en Managua como diseñadora de CEOs, o sea, timbres, botales, ya que tiene la capacidad en pintura, diseño, con las prensas, una mezcla perfecta para ese trabajo. Entonces, iniciamos una campaña para cobrar fondos, para comprar los boletos, y después de algunos meses fuimos a Managua para pasar un año. Clarita hizo dos series de timbres, botales, Mariposas del Mundo, por ejemplo, Etas, Preciosas, Preciosas, también escritores latinoamericanos, por ejemplo, Rubén Darío, Pablo Neruda, Alfonso Reis, algunos retratos en CEOs. Cuando volvimos a Canadá, Clarita hizo un montón de pinturas, acuarelas, collage, que se imprimieron en dos calendarios, otra vez para cobrar fondos, para la ayuda humanitaria de parte del organismo que se llama Tools for Peace, herramientas para la paz. Sin embargo, recibimos muchísimo más que pudimos dar al pueblo. El cariño, la generosidad de la gente, el coraje. Bueno, aprendimos muchísimo y siempre agradecemos al pueblo nicaragüense por su impacto en nuestras vidas. Bueno, en 90 hice algunas serigrafías, paisajes de Nicaragua, volcanes. Sandino vive en Caracasa. Bueno, homenaje a David Tejera Peralta, martir. El Nacatamal que comió Nueva York. Sí, aprendí cómo cocinar y cómo hacer los Nacatamales, gracias a nuestra amiga Liliana. Pero también hice otra serigrafía que ahora es un poco problemática. Retrato de un afiche de Daniel de la elección en 90. Y ahora no quiero tener esta imagen en nuestra casa. Después del daño en Indio Maíz, la causa del incendio, la falta de respuesta del gobierno. Pero ahora, en este momento, más que todo, nos duele muchísimo al ver la violencia del Estado en contra del pueblo nicaragüense. El nivel de corrupción del régimen orteguista. La censura. Entonces, quiero hacer un pequeño gesto de solidaridad con el pueblo. Y también, otro gesto. Bueno, voy imprimir encima de esta. Primero, con pintura negra, y después, voy a imprimir con amarillo. Los nombres encima de los muertos. En homenaje. Bueno, pues, ahora estoy listo para imprimir el segundo color encima del negro. Amarillo. Y claro que ahorita falta mucho más muertos. Más heridos. Desaparecidos que antes. Pero, estamos empezando en hacer este homenaje al pueblo nicaragüense. ¿Qué? 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 Gracias.